El banco está atravesando la situación que atraviesa todo el sistema financiero, la economía de nuestro país, una economía puesta pata para arriba, que supone que la bicicleta financiera y la timba hacen a la vida y a la economía de nuestro país y en realidad beneficia a algunos poquitos que ni siquiera, diría yo, son los bancos públicos. Es básicamente la banca privada, las entidades financieras y en particular algunas empresas vinculadas a la dolarización de las tarifas y los servicios públicos. De modo que nosotros lo que le pedimos es que dada esta circunstancia, dada la complejidad que tiene la situación económica, no sigan ahondando, profundizando una crisis como la que estamos viviendo y le pedimos en particular a la gobernadora que no utilice el Banco Provincia para, en ese caso del que hablábamos algunos días, apoyar un candidato intendente en la ciudad de Mar del Plata dado que el banco necesita sostener la estabilidad, es quien paga los sueldos, quien intermedia con la provincia, con todos los municipios y no puede estar expensas de esas canitas voladoras de campaña que a la gobernadora le gusta dar. Lo que estamos pidiendo es que más allá de la necesidad de hacer campaña que tienen todos los intendentes, los gobernadores, el presidente en todo el país, que tengamos la prudencia de saber que esas dificultades que atravesamos se pueden profundizar y eso le pega a los ciudadanos. Y entonces que salgan un poco de esas declaraciones rimbombantes, antes de las agresiones de campaña y que pongan un ojo más en la gestión de gobierno, en la necesidad de ver la economía y las dificultades estas que estábamos señalando.